Vamos allí a Villalugano, está trabajando Carla Ricciotti en esta toma, o intento de toma, ya está ahora. Vamos a ver qué está sucediendo, Carla. Bueno, sí, Elio, ya no quedó efectivamente más nadie en el interior de este edificio, de las personas que habían ingresado durante la madrugada. Sí están los cordones policiales todavía acá, pero ya de una manera un poco más relajada. Recién bajaron los escudos. Tengo la intención, a ver si podemos, de tratar de mostrarles cómo es un poquito adentro estos departamentos, a ver si se puede llegar a ver desde adentro. ¿Querés subir? No se puede subir. Bueno, son realmente habitaciones muy chiquitas y adentro está completamente sucio. Bueno, el olor que sale de ahí es nauseabundo. ¿Porque hay agua estantada? Bueno, justamente esta especie de planta baja, no, hay mucha basura. Adentro hay escombros, hay basura. Sí, quizás hasta lo han utilizado para hacer necesidades. Porque están las paredes también escritas. Bueno, así está esta parte acá del interior. Pero ahora vamos a tratar de subir, así les mostramos un poco mejor de alguna de estas ventanas. Pero no hay instalaciones de ningún tipo adentro. Acá hay un colchón totalmente podrido. Sí. Nada, nada de instalaciones. ¿Y no? No hay ni siquiera un cableado, se ven las tapitas de los enchufes, de la luz. Pero, bueno, como que alguien, sí, efectivamente, estuvo adentro. Hay botellas, hay un colchón podrido, basura, escombros. Tenemos una botella de vino. Esto es lo que se ve desde adentro y habitaciones, sí. Y habitaciones muy chiquitas, las paredes escritas, dibujadas. Quizás esto, evidentemente, por la cantidad de basura que hay acá adentro, no creo que haya sido de anoche, únicamente. Esto, hasta debe haber entrado gente. Al estar en todo este edificio con las ventanas abiertas, estas tres ventanas tienen reja nada más. Todas las demás veíamos como entraban y salían gente por las ventanas, por los balconcitos. Están en el medio de un barrio completamente abandonado. Hasta quizás los chicos lo usen como un lugar para venir a divertirse acá adentro, ¿no? Pero, bueno, así está el interior de este lugar, que de intentar una nueva licitación para que se termine la construcción, tendrán que arrancar prácticamente de cero, por lo menos en el interior, porque realmente están sin terminar. No se ven grietas o algo que indique como que está a punto de que se puede llegar a caer o algo por el estilo, pero sí los informes que han hecho, tanto el gobierno de la ciudad como el IBC, dieron el resultado de que están inhabitables, que hasta que no se haga una inspección generalizada y no se revea todo el tema de la construcción, aquí dentro de estos dos bloques, del 12 y del 13, no se van a poner a disposición de la gente para la que estaban destinados estos departamentos. Claro. Quizás tiene problemas estructurales, ¿no? Que no son visibles para nosotros, pero sí para un ingeniero. Claro, exacto. Y algún aporte que les hago. En 2015, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad, dice que puede comprometer aproximadamente, efectivamente, unas 100 viviendas para los damnificados de un incendio que había ocurrido, y ahora estoy haciendo memoria. Sí, en Villa Cartón. En Villa Cartón. Entonces, efectivamente, estas viviendas están destinadas para aquellos... Que se les incendió su casa. Que se les incendió la casa. Pero, ¿qué dicen en el gobierno porteño? Que los de Villa Lugano primerearon, llamaron incluso a algunos amigos, familiares, que vivían en el Gran Buenos Aires, del otro lado de la General Paz, en La Matanza, un testimonio tuvimos, para que los ayuden porque ellos quieren hacerse de esas viviendas que en realidad están para ser destinadas a las personas que perdieron su casa en el incendio de Villa Cartón. Dicho esto, desde 2016, el gobierno de la ciudad viene informando a la justicia que para terminar las viviendas, que están en un alto nivel de ejecución, como ustedes ven, 89%, requiere de un convenio para el financiamiento con el gobierno nacional. Y ese convenio nunca se firmó. Claro. Lo curioso es que en 2016 gobernaba Mauricio Macri en La Nación y Horacio Rodríguez Larreta en La Ciudad. Y tuvieron tres años ahí. Por eso digo. Claro. Del 16 al 19. Entonces, en cualquiera de los casos, el parate de esa obra son seis años, ya siete. ¿Y sí? Vos sabés los problemas que eso genera en una obra abandonada. Habrán esperado que empiece el juicio de sueños compartidos, que todavía no empezó. No, yo creo que es el clima por selecciones. Las elecciones del domingo dispararon. Sí, eso sí, pero es cierto, digo, la demora de siete años, digo, es una locura. No, sobre todo esto de 2016, como dice Paulino, porque es donde se había comprometido a hacer la ejecución, ¿no? Lo que me están contando ahora es que van a ingresar camiones para tapear los accesos, para evitar... Para cerrarlos directamente. La idea es cerrar todo. Porque además ahí muy cerquita están los otros, los que están habitándolos. Sí, sí, pegado. Pegado. Como trabacarla, ¿eh? Pegado, pegado. Ahí nomás se ve ahí al fondo. También es un riesgo para la seguridad. Vos estás conviviendo con sectores, personas, que finalmente podrían ocultarse allí. Como las casas tomadas, digamos, que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, todo el mundo quiere desalojarlas, porque en realidad no es que la casa esté tomada, que per se ya es un problema en sí mismo, sino además lo que puede conllevar, las situaciones que se pueden dar. Sí, sí, también puede ser un refugio de delincuentes. Bueno, claro, quería decirlo así, explícitamente, pero sí, efectivamente. Por lo pronto hay una ilegalidad, que es ocupar lo que no corresponde. Exacto. Luego podrían venir anexados otros delitos de la marginalidad que esa situación conlleva. Sí. Y ahí la idea es un barrio, es un barrio donde vos conozcas al otro, donde vos tengas identidad, donde exista Juan, Adriana, Carla, Pedro. Ahora, igual hay una enorme diferencia también en el barrio habitado, que está detrás, donde están los monoblocks ya construidos y habitados, y el barrio detrás, donde veíamos acá, que Carla nos mostraba hace un ratito, en donde ingresó por un pasillo la policía. Estas viviendas que estoy marcando, que estamos marcando allí en el cuadrante derecho, estas mismas, hay una enorme diferencia también en cómo están en este barrio con respecto al de atrás. ¿Ves? Ahí se llega a ver al fondo los edificios y los monoblocks directamente, que evidentemente les ha otorgado el gobierno de la ciudad, en ese caso. Carlita, volvemos en un ratito con vos a la espera de más novedades, y ojalá que la paz prime y que finalmente todo quede casi en una anécdota. No pasó a mayores, pudo haberlo sido, pero estamos allí. ¿Te parece bien?